Buenos días. En cuanto a mercados internacionales, los parques asiáticos cerraron con resultados positivos el jueves. El Shanghai Composite subió un 0,34%, el Cospi 200 de Seúl aumentó un 1,26%, el Hang Seng de Hong Kong registró una fuerte subida de un 1,84% y el Nikkei 225 de Tokio registró un avance de un 0,58%. En Europa todas las bolsas transan en positivo luego de los avances de ayer ante buenos resultados empresariales. El Futsi 100 de Londres subió un 0,02%, el CAC 40 de París avanza un 0,72% y el IBEX de Madrid subiendo un 1,17% y el DAX de Alemania avanzando un 0,93%. Apertura al alza en Europa el jueves con el Eurostock 50 subiendo un 0,4% tras las subidas de la sesión pasada que contaron con la ayuda de unos buenos resultados empresariales y guías que están suavizando el temor a una excesiva ralentización económica por empeoramiento de la pandemia. Esta menor aversión al riesgo es palpable en los mercados de bonos donde la TIR a 10 años Estados Unidos repunta hasta 1,29% aunque la Alemania se mantiene en torno a menos 0,4%. Hoy la atención estará puesta en la reunión del Banco Central Europeo. Nos esperan novedades con mantenimiento de la política monetaria, tipo reposo 0%, facilidad marginal de depósito menos 0,5% y continuación de las compras aceleradas del PEPP al menos hasta septiembre con razón de unos 20.000 millones de euros semanales. Momento en que también revisará su cuadro de crecimiento e inflación. Sí es posible que el BCE lleve a cabo una actualización de la guía sobre estímulos monetarios dejando la puerta abierta a la aprobación de nuevas medidas de apoyo el próximo año una vez que el PEPP finalice en marzo de acuerdo con las más recientes declaraciones de Christine Lagarde. Unas palabras que están en línea con el mensaje de su reciente revisión estratégica de inflación de 2% a medio plazo que le permite una mayor discrecionalidad y por tanto mantenerse dovish por más tiempo. En Estados Unidos los futuros sobre los índices IOS 30 y SP500 retroceden levemente un 0,06% y 0,03% respectivamente, mientras el Nasdaq avanza un 0,11%. La tasa de los bonos del tesoro a 10 años cae a 1,27% luego que ayer evidenciara una fuerte subida a 1,280% al registrar un avance de un 5,87%. En cuanto a materias primas, los futuros de cobre a septiembre continúan recuperándose por segundo día consecutivo subiendo un 1,14% a 4,32 dólares. En tanto, el petróleo Brent avanza levemente un 0,28% a 72,43 dólares el barril y el WTI subió un 0,20% a 70,42 dólares el barril. El dólar en Chile se tranza en 749,87 pesos cayendo un 0,31%. El índice dólar se ubica en 92,72 bajando levemente un 0,04%. En cuanto a criptomonedas, el Bitcoin sube 2,05% a 32,084,7 dólares y el Ethereum avanza un 4,49% a 1,984,99 dólares luego que Elon Musk, CEO de Tesla, revelará que su empresa SpaceX posee Bitcoin y que espera poder recibir pagos de esta moneda en la medida que ésta utilice tecnología cada vez más ecológica. Para más información visita nuestra página web www.renta4.cl y contáctanos para agendar un reunión o conversar con tu ejecutivo de inversiones. Mi nombre es Alejandro Rodríguez, gestor de patrimonio. Muy buenos días y no olvides suscribirse a nuestro canal para más contenido financiero. Muchas gracias.